¡Siguiendo! ¿Y para qué? ¡Bien! ¡Ya! ¡Se me olvidó ya! ¡Sí! ¡No le puedo el abrazo! ¡Abrá mi abuelo! ¡Me amas! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Seguro su adoro! ¡Y con ti! ¡Y con ti! ¡Una bonita! ¡Y con ti! ¡Y con ti! ¡Una bonita! ¡Y para qué? ¡Y para qué sufro mi abuelo! ¡Que ya muere! ¡Ella muestra la guayeta! ¡Y con ti! ¡Y con ti! ¡Una bonita! ¡Y con ti! ¡Una bonita! ¡Koparence las penes o el rito! ¡Unen guayeta! Y con ti! ¡Como te copan la manito! ¡Yo le agarre la manito!